Hola Raquel, hola Tony. Hola Roberto, ¿cómo estás? El gran chino, ¿qué dice? ¿Cómo están las cosas por Caracas? Bien, difícil. Un placer saludarte. Gracias, gracias. El placer es absolutamente mío. Yo sé que además de que vamos a disfrutar mucho esta conversación, vamos a aprender muchísimos y vamos a aprender, digamos, aquellos que estamos en Caracas o venezolanos que están en España, porque ustedes tienen un área específica del derecho que han estudiado muy interesante. Pero antes de pasar a esa parte específica, me gustaría Raquel que nos dijeras un poco cuáles son tus antecedentes académicos y luego la pasamos a Tony para que nos explique un poquito también. ¿Cómo no, Roberto? Para mí, primero, orgullosamente venezolana, nacida en Paraguana, Punto Fijo, Estado Falcón. Estudié Derecho en la Universidad de Santa María. Soy egresada a Santa María, tengo posgrado de Derecho Penal en la UCB. Y una cantidad de cositas que se hicieron en su momento. Me gradué en el año 94 y el posgrado en el año 97. Estamos hablando de 1997 ya, muchos años de ejercicio. Cuando me toca emigrar, pues vengo a esta tierra tan bonita que nos acoge a muchísimos asientos de venezolanos y me da la oportunidad en la Cruz Roja Española, donde mi cargo era asesora jurídica de asilados, refugiados y todas las personas que tenían que ver con inmigrantes y todos los refugiados. Tony, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu periplo académico? Vamos a hacerlo corto. Egresado de la Universidad Católica, la Facultad de Derecho de 1989, título homologado en la Universidad de La Laguna en 2012. Creo que yo soy abogado binacional, español y venezolano y español, ejerciente del Colegio de Abogados de Caracas y ejerciente del Colegio de Santa Cruz de Tereza. Eso por ponerlo cortico, porque después en los cartones uno dice bueno, ¿ok? Así es, así es. Un poquito de aduanas, tributario, asesoría fiscal aquí en España, recursos humanos aquí en España. Son cuatro máster a cuestas y va uno poquito a poco. Mira, nosotros nos conocimos, fue casualmente un tribunal tributario, no sé si recuerdas. Sí, en los contenciosos tributarios en Caracas, efectivamente. Yo creo que no va a ser muy difícil determinar de qué vamos a hablar. Venezolanos en España, abogado con una homologación en España. Sabemos que no nos vamos a escapar de esa situación actual en la cual hay muchos venezolanos fuera de nuestro territorio nacional y que están buscando la manera de rehacer sus vidas ante las dificultades que nos ha tocado a todos de alguna manera padecer, ¿no? Vamos a hablar de derecho de extranjería, de derecho de la nacionalidad, de derecho de las situaciones particulares de personas que están casadas, divorciadas, con hijos mayores, menores. Entonces, ¿quién mejor que ustedes que han llevado cientos de casos y nos pueden explicar, primero en abstracto, lo que podemos hablar de la nacionalidad? Sí. Y luego, aquellos temas que ustedes han visto que son más recurrentes y que pueden llamar más la atención. Gracias, Roberto. Bueno, por mi parte, antes de darle la palabra al experto en derecho de extranjería, de la cual me siento muy orgullosa, del equipo que formamos, del despacho que tenemos y de la cantidad de paisanos y no paisanos que confían en nosotros y de otras personas de todo el continente americano y los que no. Decirte que aquí soy consultora e integradora de inmigrantes, soy abogada venezolana solamente. Aquí, esta batalla ha sido dura. La Cruz Roja me dio esa posibilidad de ser asesora jurídica dentro de la Cruz Roja. Fuera de la Cruz Roja, soy integradora y consultora de inmigrantes. Bueno, por supuesto, al lado de este señor que sabe tanto, pues uno aprende todos los días. Nuestros mejores libros son las mismas personas que nos consultan. Ellos nos obligan a estudiar. Nosotros los venezolanos tenemos muchas historias que contar. Nosotros somos una caja de Pandora. Nosotros vivimos situaciones límite, de las cuales a día de hoy, después de cinco años de vivir aquí en España, de residir aquí en Canarias, porque estamos en Santa Cruz de Tenerife, a día de hoy, no hace ni diez minutos, todavía hay historias de nuestros paisanos, de nuestra gente, que a mí me erizan los pelos y yo digo, no puede ser que esto esté pasando, si es una impotencia, una rabia muy grande. Y hacemos nuestros mejores oficios, Roberto, en tratar de cubrir las necesidades primeras, que son lograr que la gente haga por lo menos un proyecto de inmigración, para ahorrar, como digo yo, tiempo, dinero y sobre todo las lágrimas del inmigrante que siempre las llevamos por dentro. Son muchos los dramas, entonces yo pienso, Roberto, que son tantas historias, porque tú, yo, o sea, todos somos extraños, somos venezolanos, pero somos extraños en todos lados, hasta los que están dentro de Venezuela. Y he sido una circunstancia de no país, de no punto, pero tenemos los que estamos en el exterior y los que estamos dentro, tratando con la unión de nuestros corazones, sabiendo y poniendo en valor el sacrificio de tantos y tantos venezolanos en el mundo y dentro de Venezuela, estar allí al pie de la lucha y nunca jamás olvidar nuestras raíces. Es un tema muy sencillo, y nosotros lo que buscamos siempre es que los paisanos estén informados. Demasiados errores, demasiadas cosas hemos visto, demasiada vida destruida, inclusive, por la falta de información. Pero es que se busca, el amigo me dijo, entonces el foro este, el grupo de Facebook, en el grupo de WhatsApp me dijeron tal cosa. En cambio nosotros, mira, ya nosotros tenemos un montón de años trabajando extranjería, exclusivamente derecho a extranjería, y por supuesto las cosas que salen adicionales, ¿no? De repente, bueno, que la familia desgraciadamente se separó, alguno de los hijos se metió en un rollo penal, cualquier cosa de esa. Pero básicamente derechos de extranjería. Entonces, extranjería en España está dividida en tres materias troncastes, ¿ok? Primero, los comunitarios, los ciudadanos comunitarios, el derecho correspondiente a los ciudadanos comunitarios, de esa inmigración tan grande que hubo en Venezuela, de los españoles, de los italianos, de los padres de Raquelita, por ejemplo, los madirenses, los portugueses, ¿ok? Y muchas otras nacionalidades, que bien sabemos nosotros en Venezuela que el que no tira flecha toca tambor, pero además somos un crisol de raza Venezuela, por su momento un crisol de raza, ¿ok? Entonces, ese crisol de raza mismo, pues entonces lleva esta regulación particular para los europeos, para los ciudadanos europeos y sus familiares. Por otro lado, está la regulación, lo que nosotros llamamos régimen general, que es la ley orgánica extranjera, la ley orgánica 4 barra 2000, que es para todo el resto del mundo. Y hay una legislación que se ha venido poniendo en práctica estos últimos años, estos tres últimos años, ¿cierto? Que es la ley reguladora del derecho de asilo, que es muy, pero que muy asistida por los venezolanos. Solo por hablar de un numerito, estábamos hablando con alguien de, con un amigo de la Policía Nacional en estos días, y él nos decía que hay 900 solicitudes diarias de asilo en España. Sí, cabe destacar que hasta ante este número que parece una cosa fuera normal, es lógico. Yo siempre, a lo que nos dedicamos, además de eso, tenemos unos programas y tenemos siempre una vida activa en las redes. Yo siempre digo que yo nunca le voy a decir, porque hasta la palabra compatriota, Roberto, nos las han robado y a veces uno se corta, ¿no? Pero somos compatriotas, somos gente con un lugar común. Yo jamás me atrevería a decirle a alguien, no solicite asilo o protección internacional, como también se llama. Las circunstancias en Venezuela cada día van a peor. Y nosotros, evidentemente, siempre apostamos porque nuestra patria mejore y siempre van las circunstancias a peor. Y vemos con preocupación que España no escapa de una realidad, está pasándola mal, no hay trabajo, no hay, vamos, que el tema este del confinamiento y del coronavirus nos ha atacado fuertemente. Sí, estamos otra vez con el mismo rollo. Entonces, por eso te decía, y sin embargo, Roberto, la cantidad de llamadas de Venezuela son impresionantes. Entonces, caramba, nosotros estamos aquí solidarios en esa parte, sobre todo que la gente se entere de lo que hay. Y después cada quien es libre de tomar su decisión. Pero es importante conocer cosas básicas de España, porque es muy difícil solamente coger el billete, comprar el billete y ya estoy aquí. No, hay que conocer algo de eso. Y para eso tratamos, en la medida de lo que podemos, de explicar lo básico, para dónde viene el tema de todo. Nosotros trabajamos con nuestra gente temas hasta del clima, porque todas las ciudades son variopintas y hay muchas cosas que son distintas. Y en la parte jurídica, comenzando del paso uno, del paso cero, es el certificado de empadronamiento. Que es la palabra que nosotros no usamos. Padrón, entonces la gente dice padrón, ¿qué es el padrón? Entonces, ese tipo de cosas, Roberto, son las que nosotros facilitamos. Porque nosotros tenemos, de las comunidades que nosotros conocemos, por supuesto tenemos un plus adicional que somos venezolanos. Y padecemos y suprimos lo que nos pasa, a todos. Y siempre digo que seremos extranjeros. Y venimos con una maleta de preguntas y sin ninguna respuesta. Pero sobre todo, hacer entender a nuestra gente que viene, que aquí las leyes son duras, pero se cumplen. Y hay un Estado de Derecho, justamente. Y hay cosas que hay que conocer, que son básicas, básicas, para poder dar los pasos siguientes. Mira, me gustaría, me gustaría que dirigiéramos la conversación de la siguiente manera. Imagínate una persona, así Raquel, como tú me estás diciendo, que tienes ascendentes europeos, sea italiano, sea portugués, sea alemán, es que sea, que deberían hacer dos, aquellas personas que no lo tienen, que no tienen, digamos, una nacionalidad comunitaria. Tres, tema esencial, la educación, los títulos, los muchachos que están en edad escolar. Tres, también, la parte de por qué sí o por qué no aplicar por el llamado asilo y las consecuencias favorables o desfavorables, si las hubiera. Básicamente, esos son los temas que yo creo que más llaman la atención. Por supuesto, si lo desarrollamos todo, haremos un posgrado aquí y a eso están sus redes, que la gente se puede meter y puede ir ahondando, ¿no? Pero básicamente, ¿qué puedes hablarnos de esos temas? Hacemos grandes pinceladas, que yo estoy segura, por lo que te estaba diciendo antes, nuestra comunidad siempre busca regularizarse, de una manera u otra. Siempre quiere estar en este país de la manera más regular. Que todo el mundo quiere estar legal. La gente llama para saber cómo estoy, o sea, cómo puedo estar legal, cómo puedo trabajar. O sea, efectivamente, como acaba de decir José Antonio Carrero, los europeos o los dobles nacionales la tienen, entre comillas, fácil. Porque se entiende que si eres comunitario, pues los pasos son otros. Se rige por leyes que ya José Antonio explicará, por reales decretos y tal. Estamos hablando, este yo pienso que es el tema importante porque son la mayoría, la gente que es comunitaria, que son como yo, hijos de italianos, hijos de portugueses, hijos de españoles, pues realmente, dentro de todo, es realmente sencillo los pasos. Por supuesto, hay unas normas mínimas. Pero aquí el problema que nosotros tenemos que hacer entender a nuestra gente que está allá y que tiene intenciones de emigrar a España, es la parte del solicitante de asilo que sí lo solicita porque no tiene ni comunitario ni español. Y es allí donde nosotros enfocamos mucho esa parte. A ver, el tema álgido de nuestro programa siempre es el asilo, Roberto. Siempre, siempre, siempre. Es el mayor número de llamadas. Es el mayor número y es el mayor volumen de llamadas que nosotros tenemos en el despacho, en carrera de abogados. Todo el tiempo asilo, 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 asilo. Vamos a ver, eso fue una ola como hace tres años, tres años y medio. Alguien sacó en las redes, mira, vámonos para España y vamos a pedir asilo. En aquel momento yo sí recuerdo que yo hice una férrea oposición a esa idea, tomando el asilo como una institución seria de derecho humanitario internacional. Entonces, sí hemos llevado casos serios de asilo, amenazas, torturados, con familiares muertos por el régimen, asesinados por el régimen, pero casos de verdad, verdad. Pero lo que se ha dado entonces estos últimos tiempos, vamos a llamarlo yo, lo llamo en definitiva, María Raquel, una prostitución de la institución del derecho de asilo. Porque el asilo en definitiva es acogerse a sagrado y decir, miren, no me pueden tocar porque en mi país me van a matar. Es básicamente eso. Bueno, en mi país voy a morir. Claro, es que yo... Y ahí es donde vienen las discusiones nuestras. Claro, yo vengo de la Cruz Roja Española, diez usuarios, ocho eran venezolanos, y todos venían con las mismas, pero te estoy hablando hace más de tres años, y esa cifra ha ido entreyendo. Entonces, ¿cómo no llegar a un momento, entendiendo como abogados la figura de lo que es la institución del derecho de asilo, no decir a día de hoy que está vigente? Está vigente, Roberto, porque solamente la vida en Venezuela es lo que menos vale. La vida es lo que menos vale. Te vale más cualquier producto que la vida de un ser humano. Pero más vale el proyectil que la vida. Entonces, caramba, eso es lo que nosotros tratamos, de que la gente, porque bien es cierto lo que tú acabas de explicar, los comunitarios, los españoles, tienen, siempre lo digo, hay formas correctas de averiguar esta información por órganos oficiales, organismos oficiales, y sobre todo aquí está el boletín oficial del Estado, que se llama BOE, allí te sale todo. Tú pones el de Google, tú pones cómo irme a España, soy español, y allí te sale todo. Pero a un solicitante de asilo, a un venezolano por los dos lados, no te aparece nada. Te aparece un montón de cosas, que es donde la gente comete sin querer muchos errores, pero la gente siempre busca regularizarse, Roberto. Claro, y entonces el tema ahora es que llegan los venezolanos, hay dos formas básicas de solicitar el asilo, bien en frontera, ay Dios, bueno, que suene, bien en frontera o bien en territorio, en frontera es en puerto o aeropuerto, y pues bien sabido, los venezolanos somos desgraciadamente las pateras del aire, los pateros del aire, y nosotros todos llegamos en avión, hay muchísima gente que solicita el asilo directo en baraja, y por otro, pues muchos otros llegan y dicen, bueno, nada, voy a la comisaría y solicito así, ya está. Y lo dicho, más de 900 solicitudes diarias en toda España, de las cuales nosotros calculamos, creo que sin temor a equivocarnos, más de 700 deben ser de venezolanos. y decir además, José Antonio Carrero, que el tema de la protección internacional, porque la gente piensa que son dos figuras distintas, es lo que deriva de la petición de asilo, es una protección internacional. España ha hecho un reconocimiento con la boca pequeña de nuestro presidente, o de lo que es que esté encargado de la asamblea, entonces ese reconocimiento se ha traducido en un trato de favor, vamos a decirlo así, o en un efecto de llamada, con esa concesión del año por razones humanitarias, que es el que se concede una vez se deniegan el asilo. El 99% del asilo de los venezolanos es denegado, aunque usted venga con el cuento, o la historia. ¿Cuántos hemos ganado nosotros en tantos años? Uno. No, dos. Dos. Dos solo. Entonces, es decirle a nuestra gente, caramba, ¿qué más quisiéramos nosotros que no tener que huir de nuestro país? Porque yo, todos tuvimos que huir, por circunstancias distintas. A nosotros Venezuela nos echó simplemente. Lo mío inherente a mi hijo, a mí me trataron de secuestrar a mi hijo, fueron momentos de terror. Yo nunca pensé abandonar mi país. Yo tenía historia para una solicitud de asilo, pero yo tenía por detrás un pasaporte portugués que no me hizo falta tirar de esta figura. Pero si me hubiera hecho falta, lo hubiera, sin lugar a duda. ¿Cuáles son, cuáles son entonces esos riesgos que corre una persona que cree que puede ir para allá y pedir el asilo? Y cuando te digo riesgos, son, porque sabemos que eso tiene una tramitación en sedes administrativas, pero lo primero que te vas a conseguir es un funcionario de, digamos, de policía, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Las desventajas? Y además de eso. Claro, en primer lugar dejar claro que el organismo instructor del asilo son las diferentes brigadas de extranjería en cada provincia del Cuerpo Nacional de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo sumamente profesional, profesionalizado de las fuerzas de seguridad del Estado. Y hablar de un policía nacional no es hablar de un policía, de un bicho de eso, de la PNB. O que se deje corromper. O que se deje corromper ni nada de eso. ¿Ok? Son funcionarios profesionales en su cuestión. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y lo hemos denunciado un montón de veces, ¿ok? Es que simplemente de repente ya los policías están quemados de tantísimas solicitudes de asilo. Y ya no le prestan el cuidado y el profesionalismo como lo tienen que prestar. Pero bueno, ese es el primer ritmo. ¿Ok? Ah, usted viene a solicitar asilo. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y usted no sabe que esto, que el asilo, que a los venezolanos se lo rechazan. Y de repente se va a conseguir con cierta pared, ¿ok? Que le va a poner el funcionario. Sin embargo, ahí la recomendación que nosotros siempre le ponemos a la gente, recuerden que el Policía Nacional es simplemente un funcionario instructor y que su deber es recoger la solicitud de entrevista en un primer momento, que es el primer paso del procedimiento. Y el segundo paso del procedimiento es la entrevista, donde la persona expone, ¿ok? por escrito y hablado, ¿por qué está solicitando la protección internacional? Entonces, ¿ok? ¿Por qué es perseguido? ¿Por qué es perseguido? ¿Dónde vive? ¿Tiene familia en España? Dejando dicho, por supuesto, que el asilo no es solamente político, Roberto. Es protección internacional. Es protección internacional, entiéndase, por razones de humanitarias, de raza, de sexo, persecuciones de todo tipo, que los hemos visto, y ahorita, a día de hoy, la que estamos viendo, con muchísima preocupación, gente que verdaderamente se está muriendo, que llega con pesos, fuera de cualquier, o sea, pesos de una persona, que están por debajo de lo normal, o una desnutrición terrible, niños que en su vida han probado un teter, una leche maternizada, porque no. Esas son cosas que ya la policía, y además, como bien dice José Antonio, son órganos instructores, los que deciden. Esto se llama OAR, Oficina de Asilo y Refugio. Entonces, mientras ese procedimiento está, en veremos, o está en decisión, la persona está legal, entre comillas, en España. La primera, la primera gran desventaja, son los plazos que van corriendo, ¿ok? Porque, ¿qué es lo que quiere la gente? La gente, el inmigrante normal, quiere llegar y trabajar, y producir dinero, pero es que el procedimiento, o sea, el procedimiento del asilo, no permite, la concesión inmediata, de la tarjeta de autorización, de trabajo, sino que tiene que pasar, el ITER. El ITER, entonces, comienza por la solicitud, después te dan la cita para la entrevista, y después que se presenta la entrevista, tienen que transcurrir seis meses, para que les den autorización de tu trabajo, ¿ok? Y ese, y entonces, ese tiempo es lo primero que tiene que ser tomado en cuenta. Lo segundo que tiene que ser tomado en cuenta, es que, desde el momento mismo, como tú lo acabas de decir, desde el momento mismo que se solicita, que uno se acoge a sagrado, y se solicita la protección internacional, pues, España te brinda esa protección, a través del principio de la no devolución, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que a ti no te van a devolver a Venezuela, que España va a garantizar, el disfrute, de tus derechos fundamentales, en Venezuela lo que conocemos como derechos constitucionales, ¿ok? Y sobre todo, el tema del derecho a la salud, y el tema del derecho a la educación de los chiquitos, ¿ok? Que es obligatoria, que la educación es obligatoria, y gratuita, hasta el cuarto curso de la ESO. Bueno, me interesa, me interesa que están, eso que están hablando, no porque vamos a cerrar el tema definitivo de la inmigración, pero sí hay temas interesantísimos, que es el de los niños y niñas, de los menores, ¿cómo se aborda esa parte de los niños, esa parte es importantísima? Porque, por supuesto, una de las principales razones, y los motivos, de las personas que toman una difícil decisión, de dejar su país, y su arraigo, es para darles un mejor futuro, o un futuro, al menos, a sus hijos. No, eso es un factor común en casi, casi todo. Yo, siempre que me toca hablar de los temas Venezuela, que todos los días, yo siempre lo digo, nuestros niños, son el motivo principal de nuestra inmigración, y para mí, y como madre, como víctima de un sistema forajido, y como inmigrante que seré siempre, le doy gracias a Dios, que mi hijo, y muchos niños venezolanos, están en este país, con una educación gratuita, y salud, que pueden tener una vacuna, que pueden conseguir alimentos, de verdad, Roberto, esta tierra, es de agradecer. A diferencia de otros países, aquí el Estado de Bienestar, garantiza la educación obligatoria, gratuita, a los niños, a partir de los siete años. Y la salud. Y la salud. Gratuita. Gratuita. Un niño, a la edad, no importa en el mes que se venga, si es enero, febrero, y el curso está empezado, o ya todo. Puede, está obligado, a inscribir a su hijo, y el colegio aceptarlo. Claro, eso es un error común, que se comete, porque dice, no, yo voy a esperar agosto, que comiencen las clases, y entonces me voy en agosto. Y ese no es el ciclo, el ciclo es simplemente, que aquí se llega, a ver, por ejemplo, cuando yo me vine, mis hijos estaban chiquitos todavía, tenían que ir al colegio, y yo digo un 10 de diciembre. O sea, los niños llegaron, llegaron a principios de diciembre, yo llevé a los niños al colegio, y el director me dijo, déjamelos de una vez, porque los tienes que dejar escolarizados. El drama. Pero mira, que lo que falta es una semana de clase, no importa, me los dejas de una vez. Es obligatorio. Es obligatorio. So pena incluso, de una falta grave, tener a tus hijos en la casa. Ojo, también, yo pienso que, por esa parte, la gente opta también, por ir a España, porque eso ya, todo el mundo lo sabe, en España tiene salud, el estado de bienestar, este sistema, lo tiene así, y así la gente lo disfruta, en la media que se puede. Hay un tema interesante. Hay otra pregunta. Perdón. Como estamos hablando con lo de los niños, ¿cómo queda el expediente académico? Porque muchas veces, sabemos la dificultad de aquí, de conseguir notas, de conseguir los certificados, No hay que traer notas. Solamente. De los niños, de los niños no hay que traer notas. Los niños los meten por la edad. Por la edad, correcto. Hay una pequeña diferenciación, y allí es donde, los que terminan, aquí son seis años de bachillerato, cuatro y dos, o sea, cuatro de secundaria, y dos de bachillerato. Nosotros teníamos, primero, segundo, tercer año, cuarto y quinto. Aquí no, aquí se divide, obligatorio es de primero a cuarto de la ESO. Que es obligatorio. Que es obligatorio, y después está el primero y segundo de bachillerato. Cuando un joven llega de cuarto de la ESO, entiéndase, cuarto año en Venezuela, que le estaría faltando uno en Venezuela, quizá le irían faltando dos, allí sí los niños deben venir con unas notas apostilladas. Porque aquí los niños estudian hasta cuartos. Claro, porque ya estarían en final del ciclo básico. Exacto. Hay muchos jóvenes que solamente estudian hasta cuarto, porque aquí hay una variedad de carreras técnicas, de formación profesional amplia, y muchos niños solamente llegan, o adolescentes mejor dicho, llegan hasta cuarto de la ESO. Sí. Los que quieren hacer el primero y segundo año de bachillerato, pues necesitan sí demostrar sus materias aprobadas en Venezuela. Esa es otra historia. A ver, que el chico que quiere ser informático, es lo que hace es una FP en informática. Exacto. Sin necesidad de hacer una ingeniería por ellos. Hay otro tema que, para mí, perdona Roberto, que como lo vemos siempre, y es preocupante, es sobre todo nuestros niños, nuestros hijos, que han venido antes de los nueve años, que no tienen cédula de identidad, y se le vence el pasaporte. Eso es un drama, que queremos gritarlo al mundo, porque sé que pasa en muchísimos lugares, porque el que nos puede renovar es el SAIME. Si no tienes cédula de identidad, un niño pasado a los nueve años no puede robar pasaporte, porque el sistema automáticamente te pide el número de cédula. Y tenemos cantidad de niños en situación de indocumentados, por no llamarlos apátridas, porque bueno, hay una patria, ¿no? Y eso es un drama, y sobre todo para estos, perdóname Roberto, porque sé que vas a entrar a preguntarme, y José Antonio seguro te lo va a explicar mil veces mejor que yo, sobre todo el drama para los solicitantes de asilo, que estás, entre comillas, denunciando a un país por violación de cualquier derecho de estos fundamentales. Claro, ¿Tienes un hijo español? ¿Tienes un niño en España? Hay dos errores. Primero piensa que el niño va a ser español porque nació en España, y resulta que de repente te vienes con esa sorpresa. Y después está el otro que piensa que eso es una tontería, que tú vas al consulado venezolano, y enseguida te van a dar un pasaporte. Eso es lo que yo quiero que también se tome en consideración. Tony, quiero preguntarte lo siguiente, no se va a convertir en una clase de derecho, pero sí es importante lo de, expliques un poquito el régimen de You Solis y You Sanguinis aplicado a la nacionalidad española, porque eso que acaba de decir Raquel es importante, que la gente piensa que naciste en España y automáticamente puedes ser ciudadano español, y no es así. La constitución, la constitución venezolana reconoce el derecho a la nacionalidad venezolana tanto por nacimiento como por el nacimiento en el propio país. Sin embargo, normalmente todas las constituciones europeas modernas, el único derecho a la nacionalidad viene a través de los padres, a través de la sangre, que es lo que la doctrina ha llamado You Sanguinis. Entonces, aquí es muy sencillo, yo siempre lo digo, una vez se nos molestó una persona, pero bueno, hijo de gata y gato es gatito. Más nada, hijo de padre venezolano y madre venezolana es venezolano. Y además, esa nacionalidad la es reconocida, tanto por la constitución del 98, y no es que es un invento chavista, sino que ya también lo establecía la constitución del 61, y la del 45, y tradicionalmente nuestra constitución ha recogido no tan solo el You Sanguinis, sino el You Solis. En cambio, la legislación española sobre nacionalidad que está contenida básicamente en el Código Civil ha venido evolucionando a lo largo de los años. Y a partir de unos años para acá, desde ya bastantes años para acá, la nacionalidad española se transmite solamente por líneas sanguíneas. Líneas sanguíneas pa' tres, exclusivamente, no como otros países, por ejemplo Italia, que la nacionalidad llega desde el abuelo, o portugueses que llegan desde el bisabuelo, que puede reclamarse la nacionalidad desde el bisabuelo. Aquí hay proyectos, hay una proposición de ley que en algún momento saldrá aprobada o no saldrá aprobada, o se discutirá, que es lo que se llama la ley de nietos, que los nietos de españoles podrán solicitar su nacionalidad española, pero esa oportunidad hoy, a día de hoy, no se puede. Simplemente para poder ser español, hay que haber residido legalmente en España por un tiempo determinado. ¿Cuál es el beneficio si tiene ese niño nacido en España? Que tras un año de residencia legal puede solicitar su nacionalidad española. Eso sí lo tiene. Sin embargo, los iberoamericanos, todos los iberoamericanos, Portugal, Andorra, Guinea, Ecuador, Filipinas, Filipe, algún que otro país, ¿ok? A los dos años podemos solicitar la nacionalidad española por residencia, que fue lo que yo hice en mi caso, ¿ok? Porque yo sí soy más criollo que Peán de Ayaquita. Y hay que también explicar, al margen de lo que estás diciendo, que, respondiendo a tu pregunta, Roberto, que es una duda recurrente, hijo de español, hay una diferenciación entre el hijo nacido de español de origen y el español que recupera su nacionalidad, que no es nacido en España. Claro, español nacido en España y español nacido fuera de España. Si tú eres... El español nacido en España transmite directamente la nacionalidad a su primer consanguíneo, ¿ok? A su hijo, a su hija. Puse es allí la institución del matrimonio y también cómo ha sido utilizado el matrimonio o los llamados matrimonios blancos o por complacencia o por conveniencia y cómo inciden en, digamos, en una situación de irregularidad de la nacionalidad o de la permanencia en el país, en el reino de España. José Antonio te va a explicar eso como abogado español. Yo sí puedo decir como consultora de la cantidad de personas que me llaman, decirte que es una práctica que está siendo muy habitual. Te cuesta una barbaridad dinero. Muchísimo dinero. No es tan fácil como lo pintan y como bien lo dirá Carrero, pero yo me adelanto, termina en extorsión o denuncia. La institución del matrimonio en España es totalmente distinta a nuestro matrimonio, lo que está en el Código Civil. Es un acto que es meramente autorizatorio, que José Antonio pasará a aplicar. Básicamente, matrimonio blanco es el que se hace por conveniencia, como tú ya lo estabas diciendo. Si partimos de la base, en Venezuela el matrimonio es prácticamente un proceso mero declarativo. Nosotros llegamos al juzgado o a la alcaldía o a donde fuera, queremos casar o nos casamos y se acabó. Buscamos los testigos afuera. Ven acá para que firmes el acto, ¿ok? Pero, y, aquí está la dualidad. yo no sé si ha cambiado, Roberto, pero cuando yo me casé en su momento, fuimos de los primeros que vimos, allá afuera los pillamos. Porque no deja de ser testigos instrumentales, pues, como la del documento. Claro, eso está al uso, está allí para eso. Y además, en Venezuela existe el doble matrimonio, civil y eclesiástico, que el eclesiástico no tiene valor oficial. En cambio, en España, este, el matrimonio base es el matrimonio civil, constituido ante las autoridades civiles, y para que el matrimonio religioso sea válido, tiene que ser una confesión autorizada por el Estado. ¿Ves? Por supuesto, con el Vaticano existen todos los concordatos, todos los concordatos de toda la vida, y el matrimonio católico es perfectamente válido. Pero están otros matrimonios que se realizan, y otros ritos que también. Claro, pero por ejemplo, los protestantes, muchísimo, hay que ver si la iglesia está inscrita en el ministerio, en la dirección de cultos del ministerio, a ver si está autorizado o no, para abrir el expediente matrimonial. Y esa es la gran diferencia, que aquí el matrimonio es de naturaleza autorizatoria. ¿Por qué? Porque comparecen los contrayentes, ojo, contrayentes hablo indistintamente del sexo. Sí, hombre, hombre, hombre. Por muy raro que nos pueda parecer a nosotros eso venezolano, ¿ok? Pero aquí existe el matrimonio, este, de cualquier género, es sin que importen, y que le estén preguntando a uno ni por esto, ni por lo otro. Este, los contrayentes se presentan ante el organismo correspondiente, introducen toda la documentación, y luego eso va al ministerio fiscal. O sea, al ministerio público, al equivalente al ministerio público de Venezuela, ¿cierto? Correcto. Este, el ministerio fiscal fija una fecha de una entrevista donde se va a determinar por separado, lo que se llama audiencia reservada, se le va a hacer a cada uno de los contrayentes, ojo, lo que es la limitación es decir, uno y uno, ¿ok? no matrimonio poligármico, ¿ok? Eso es otra cosa, porque también existe, ¿ok? Este, a cada uno se le va a hacer una entrevista por separado, donde se van a hacer determinadas preguntas sobre la vida íntima, no la vida sexual, ni la relación, ¿ok? Si no, mira, ¿cuál fue el último regalo que te dio tu pareja? ¿ok? Este, ¿qué cenaron anoche? ¿Cómo se llama tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? ¿El perro de tu mamá? ¿Cómo se llaman tu suegro? ¿Tienen hijos? ¿Tienen tíos? ¿Dónde vienen? Pero una cantidad de preguntas por este tema. Pero preguntas así, de esa naturaleza, que solo conocen cuando las personas íntimas, ¿ok? Sin embargo, después de eso, el Ministerio Fiscal dice, maché a las dos entrevistas, dice, a cuadra. Lo normal es que haya discrepancia, ¿ok? Siempre hay un margen, por supuesto. Hay un margen, no es que, mira, que yo duermo del lado izquierdo, pero tú duermes del lado derecho, pero sí que del izquierdo te del derecho, bueno, cosas como eso, el error humano. Porque pienso que el regalo que me dio no era un regalo, sino que era un simple detalle y el hombre lo pensó, la mujer pensó que era el regalo de mi vida y yo no lo tomé así para la policía y eso. Pero esos son, esos son el margen de cuestión. Entonces el Ministerio Fiscal autoriza la celebración del matrimonio. Cuando autoriza la celebración del matrimonio, entonces, después se va al ayuntamiento o al organismo por el cual se haya puesto la solicitud, fijan la fecha y se casan. Se abre un expediente matrimonial. Pero se abre un expediente matrimonial. Se llama así, expediente matrimonial. Entonces no es tan sencillo como eso. No es llegar, me caso y ya. De hecho, nuestra recomendación... ¿Quiénes se pueden casar? Que me gustaría que, yo sé que es una pregunta que no sé si la tiene Roberto, pero es importante que digas quiénes se pueden casar. Cualquiera se puede casar. Pero en el estatus migratorio. El estatus migratorio, no importa que sea regular o irregular, que tenga residencia, no tenga residencia, tenga español, sea comunitario, o simplemente no tenga papeles, también se puede casar. Y si yo soy española y me quiero casar con una chica venezolana, ¿necesito pasar por eso? Por las preguntas, yo soy española. Esa es una pregunta que siempre me lo hacen. Se trata de probar la relación. ¿Qué es lo que pasa con el matrimonio blanco? Que entonces, por supuesto, San Gogol todo lo sabe y la gente busca cuestionarios en la audiencia reservada. Y entonces se preparan las audiencias reservadas. Riquitiquitiquitiquit y nos ponemos, taca, taca, mira, que nos van a preguntar, que te van a preguntar esto, que te van a preguntar lo otro. Y preparamos el interrogatorio. Y por supuesto, el Ministerio Fiscal no está al tanto de saber si es preparado o no es preparado. Y después pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que es la mentira. Siempre sale el rabito del campo. Y en algún lado siempre va a decir, mira, que yo me casé por conveniencia, que salió la blapaja o el de turno, el chismoso de turno. mira, eso te casaron y le pagaron, mira, hasta 10.000 euros hemos escuchado nosotros por un matrimonio blanco. Y eso lleva consecuencia penal, ¿verdad? Y eso no, no, consecuencia penal no, pero sí conlleva una denuncia policial, una investigación policial, que termina después en el Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal insta la nulidad del matrimonio. ¿Qué tiene? Por supuesto, no tiene efectos hacia atrás, pero sí tiene efectos hacia adelante, pero en ese efecto hacia adelante puede estar también perfectamente comprendida la nulidad o la extinción de la autorización de rescate. Mira, Tony, yo sé, es más, tú y yo hemos conversado algunas cosas sobre el matrimonio, ¿no? Porque yo estoy ahorita una de las líneas de investigación mías es sobre el matrimonio, estoy escribiendo sobre el matrimonio y tiene, no voy a adelantar nada, pero sí me gustaría que andáramos en otras conversaciones sobre régimen patrimonial, si es de gananciales, si es común, porque muchas de esas cosas son interesantes, más allá de los efectos que tengan respecto de la nacionalidad, ¿no? y la regularización. La primera gran diferencia con respecto al régimen patrimonial, sin adelantar tu investigación, es que el régimen común es el régimen de gananciales, ¿ok? Salvo alguna de las legislaciones específicas, de las legislaciones forales, pero la característica más importante es que la separación de bienes puede realizarse en cualquier momento antes o durante el matrimonio, ¿ok? Sin que ello tenga consecuencias penales. Claro, y eso también va a tener incidencia en el tema de sucesiones, de quiénes son los que están llamados a suceder y la manera como se va a repartir el patrimonio de la herencia, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otro tema y ya con esto, digamos, pudiéramos dar una idea. Hace unos meses y unos años se ha hablado de xenofobia, etcétera, y sabemos que todas las nacionalidades tienen personas buenas, personas malas, personas que van a otros países a cometer delitos, no estamos hablando de los venezolanos, estamos hablando de todos, porque toda sociedad tiene personas que han adecuado su vida a lo que es el deber ser y otros que por el contrario aprovechan la bondad o, digamos, las oportunidades que te dan otros estados. ¿Han tenido casos ustedes de los cuales hay venezolanos involucrados en hechos delictivos? ¿Cómo se afecta su estatus? ¿Cuál ha sido la percepción de las autoridades españolas? ¿Ha habido a lo mejor cierta reticencia? O sea, ¿por qué es importante tomar en cuenta eso? Y también vemos cómo hay una manipulación política. Aquí lo tenemos que dividir para responder. Yo, además, soy presidente de una asociación que se llama Yo Soy Venezolana, de la cual me siento profundamente orgullosa porque la cantidad de gente que estamos allí, yo soy defensora de mi gente donde sea y tengo que decir y entonces es eso, decir que nosotros somos gente querida, gente valorada de las comunidades que hacen vida aquí en España, el venezolano. Mira, aunque vengamos con esa, de repente con ese, con esa marca que si somos flojos, que si somos personas, como dicen aquí, enteraditos, enteraditos porque todos hemos, bendito sea Dios, hemos estudiado y casi, y estudiar para nosotros era algo, es común, quedarse hasta un bachillerato en Venezuela era poco, siempre buscábamos algo más. Entonces tenemos, en nuestra comunidad tenemos ese distintivo que nos hace personas que venimos casi todos con una profesión aunque sea técnica, aunque sea siempre y entonces eso hace que de repente nos vean a los venezolanos como personas estudiadas, entonces que queremos saber y entonces siempre hay un venezolano que levanta la mano pues la sabe toda. Entonces, en ese caso sí, puedo decir, porque lo he vivido veces en algún curso, algún posgrado, algún máster de estos que he hecho, que dice, siento que no me dan la oportunidad de palabras, no porque yo me las sepa todas, pero uno siempre está entusiasmado en aprender y no solamente ya en estudiar, sino en emprender en negocio y en nuestros hijos sean destacados en los estudios y eso, quieras o no, Roberto, puede causar, pero en el tema delictivo y en eso no somos la comunidad que más... Más conflictiva, lo cierto sí, lo cierto es que la comunidad venezolana tiene un bajo índice delictual, que es lo que ocurre que a nosotros nos ven todos como latinos, ya está, y los latinos están todos metidos en el paquete, entonces, por ejemplo, a nosotros nos meten en el mismo esquema de las guerras de las bandas en Madrid, de las bandas latinas, los trinitarios, los dominicanos, las maras salvadoreñas y hondureñas que están metidas aquí, pero en general nuestra comunidad es bastante bien cortada, el incidente penal, normal y común que tiene una persona es porque hagan las malas costumbres venezolanas, en la conducción sin carnet de... Conducción sin licencia, o echándose los palitos, lo pillaron con la cerveza en la mano, o simplemente cuando lo pusieron a soplar el alcoholímetro, mira, el alcoholímetro le dio 0.90, callo, eso es delito contra la seguridad vial y retirada de carnet. Si hubo una época porque nosotros desde la organización Yo soy venezolana estamos haciendo un estudio sobre el impacto que eso sí es un tema preocupante, pero eso es otra cosa, sobre el tema de la mujer venezolana, eso es otra cosa importante a destacar, solamente una pequeña reseña de cómo somos vistas las mujeres latinas y el acoso en muchos aspectos. Somos vulnerables en altos números, este país es uno de los países que más demanda sexo del mundo, quizás el segundo por los estudios últimos que hemos realizado en la Cruz Roja y por supuesto las latinas son blancos fácil para este tipo de trabajos y quizás me salí sin querer. Y eso es motivo de estudio, estamos haciendo un estudio importante con testimonios por ser latinas. Entonces, claro, allí se presenta otra diatriba que ya será para otro momento. El tema delictual aquí en este caso es el tema de la trata de las casas. Exacto. Las niñitas que lo hemos visto también, las niñitas que agarran le dicen, no, mira, que vas a trabajar en Madrid. Y no, que no vas a trabajar en Madrid, carajo, le quitan el pasaporte y la meten a constituirse directo. Es más, son temas que ameritan un estudio específico porque hay otros elementos allí. Es más, Sí, 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 pero a grandes rasgos contestando... El tema delictual venezolano puede... Ojo, perdón, no es que le estoy quitando importancia porque para mí este es un trabajo que tenemos ocho meses haciéndolo y mi capacidad de asombro no tiene límite. Y mira que nosotros hemos andado, yo fui fiscal, o sea, yo he visto muchas cosas raras en mi vida, pero hay cosas aquí que verdaderamente se pierden de vista por el estatus irregular de muchas de estas mujeres. Claro, porque la amenaza grave siempre es te voy a denunciar y te van a mandar para tu país. Sí. Ese siempre es el tema. ese elemento, ese elemento tiene una incidencia muy importante. Es más... Y el otro delito que se podría decir común pues es el tema del tráfico. Tráfico de drogas y muchas mulas. Sobre todo mulas. Mira, yo quiero, ya para ir cerrando, porque yo sé que van a venir nuevas conversaciones, que nos digan ustedes este tipo de conversaciones las tienen en un canal. Ustedes son ya más que famosos en Facebook. Ustedes son los abogados de Facebook. Háblenos un poco, háblenme, háblennos a todos nosotros sobre ese contenido que están desarrollando, ese canal que han sacado en Facebook. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de los venezolanos que están tanto allá en España como los que estamos aquí? Háblenme un poquito ya de esa experiencia. Bueno, esa experiencia a nosotros con las edades que tenemos que nos la vamos a ocultar, ha sido un poco ponerse a la vanguardia de los nuevos tiempos y un poco estar haciendo presencia. La culpa es tuya en el programa. Bueno, sí, se llama Mi Gente que Migra, ese nombre lo pusimos incluso hasta en votación entre varios que habían y salió y a mí me gusta, de hecho, yo empiezo el programa, ¿cómo estás? Hoy un programa más de Mi Gente que Migra, ¿cómo estás? ¿cómo estás Carrero? O sea, ya se ha hecho habitual y la marca es Carrero y Raquelita. Entonces, la gente nos conoce, allí damos toda la información que podemos, Roberto. Y vamos respondiendo las preguntas que nos va haciendo la gente. Es un directo y nos conoce en casi todos lados. Por supuesto que es un programa sin, no es un programa de derecho o de extranjería, es un programa donde hablamos en criollo, claro, raspado, donde contestamos, donde José Antonio pierde los nervios, donde yo le digo, muchacha, llámame al teléfono y ya te respondo. O sea, es muy interactivo y hace que la gente diga y se genera confianza porque hablamos el mismo idioma. ¿Y en qué día los tienen? ¿Perdona? ¿Los llevan algún día específico, algún horario, un día específico? Mira, nosotros nos han querido contratar en los tiempos, montar programas, con estudios, yo no sé qué cosa, no sé qué más, no. Entonces nosotros, claro, no nos negamos, por supuesto, pero nosotros normalmente lo hacemos los jueves, porque estábamos en una emisora de radio también de venezolanos, después los domingos, pero en realidad el día oficial son los jueves, nueve de la noche, hora canaria, diez horas peninsular. Entonces, claro, nosotros este tipo de programas, cuando faltamos a una cita la gente nos llama por teléfono, ¿qué pasó? O sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, y nos conoce, yo estoy ahorita en Madrid, en el aeropuerto, y una mujer me pegó un grito y yo, y esta mujer, no me conoció por mi hijo, yo digo, ah, pues una foto, doctora, pues mi mamá, que tal, no sé dónde. ¿Qué nos pasa a veces en la calle? Entonces, pero ese tipo de satisfacción bonita, de sentir, y en la cuarentena lo hicimos diario, Roberto, el programa, diario, en la cuarentena. Nuestro compromiso fue estar con nuestra gente. Así también surgió esta sección de el Estado del Derecho, que ya llevo ya casi 100 invitados, es más, ustedes están dentro de los 100 y vamos a venir con una actividad. ¡Qué maravilla! ¡Qué honor! Sí, mira, Tony, ¿qué ibas a pensar tú que ibas a ser un influencer? Nunca. Y lo es, te voy a decir, el doctor Carrero es su influencer, tiene sus seguidores y seguidoras. Y detractores y detractoras. Bueno, como lo hay en todos lados, yo pienso que cuando uno se expone, como tú bien lo sabes, Roberto, hay para gustos colores, pero siempre decimos con satisfacción, nos podemos equivocar porque somos humanos, no lo sabemos todo, el que sabe todo está en otro lugar. Lo que sí vamos a defender siempre con fiereza, Roberto, es llevar la voz de nuestra comunidad a todos lados. Y nuestro gentilicio. Porque nosotros tenemos que aprender, los venezolanos tenemos que aprender a ser emigrantes, tenemos que aprender a unirnos en piñas, tenemos que aprender a dejar de tirarnos al cuchillo y simplemente ser mejores personas, mejor gente y olvidarnos de toda la basura que quedó allá. La basura, porque las familias quedan, pero la basura, eso se puede olvidar, eso se puede quitar. Entonces, el principal objetivo de nosotros es llevar la voz de nuestra comunidad venezolana a todos lados. Partidos políticos, instituciones, ministerios, quien se quiera se habla con nosotros, nosotros nos sentamos a hablar con quien sea. todo eso se identifica con lo que yo he llamado la defensa de la venezolanidad frente al venezolanaje. Exacto, qué bueno, está muy bien eso. Está muy bien. En definitiva, nos ha entendido algo que no somos nosotros, o sea, tratan de meternos algunas condiciones, algunas situaciones, hasta comportamientos que no son propios del venezolano y mucho menos de la venezolanidad, que por alguna razón estamos esparcidos por todo el planeta. Entonces, esa venezolanidad es la que tenemos que promover. Y tengo que decirte, ya para terminar con esa parte de esta pregunta, que es impresionante ver la calidad humana, la proactividad de querer echar para adelante, es impresionante ver personas que en nuestros países no hacíamos, o sea, ni nos pensamos nunca por aquí ni por esto, que haríamos cosas distintas a las que hacíamos y las hacemos con, de verdad, yo tengo que decirlo con orgullo, yo misma me tocó y yo creo que a todos nos ha tocado un ratico distinto de nuestras vidas y lo hacemos bien y la gente lo valora mucho. Mira, no se van a escapar de una pregunta que le hago a todas las personas, pero entonces como son ustedes dos que son postular, cuando es un solo invitado, yo les pido que digan por lo menos tres profesores o tres personas que les gustaría compartir a través de esta ventana, ¿no? Pero como ustedes dos son dos, entonces van a ser dos cada uno de personas que les gustaría postular para que conversen aquí en Estado del Derecho. Ya, por es difícil porque son tantos y tantos. Son compromisos, ¿verdad? Mira, si estuviera vivo, chico, a mí me gustaría que tú hablaras con Carlos Estrada. Él fue profesor tuyo también, ¿no? Sí, él fue profesor mío. Él fue profesor mío también. Y todas sus cosas, sus buenos y sus pronto y todo eso, Carlos siempre fue un carajo que siempre fue muy claro en su tema, muy claro en su postura política, pero como maestro de Derecho Administrativo aquello fue... Pero yo tengo dos, yo sé que el primero que voy a nombrar, te falta uno, Carrero. No, 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 tú uno y yo digo el otro. Vas pensando, bueno, yo tengo dos entre tanta gente maravillosa que me ha tocado a lo largo de la vida, porque como siempre digo, entre Carrero y yo sumamos casi 60 años de abogaditos o abogados, a mí me gustaría Juan Garantón, Juan Cancio Garantón. Aparte que lo quiero, lo respeto, para mí es una institución, pero no sé si se dará, pero bueno, yo te lo tiro a Roberto a ver qué tal. Y el otro, que al cual quiero mucho respeto y también ha estudiado un poquito yo detrás de él es de José Amalio Graterol, al cual le tengo mucho respeto, es de mi tierra y es abogado, sabe mucho de estas cosas y está fuera del país, pero no sé, no sé si se refería a gente dentro de Venezuela o fuera. Como Venezuela y la venezolanidad trasciende nuestras fronteras patrias, por supuesto, José Amalio, en alguna oportunidad compartí con él algo muy muy puntual con Garantón, conversé también hace par de meses antes de toda esta locura también nos llegamos a ver porque hemos tenido amistades en común, entonces cada vez que hay un evento nos cruzamos y bueno, les haremos llegar el link de esta conversación entonces para ver si lo comprometemos. Te queda uno. Gran conocedor del derecho. Me queda uno y no me voy a escapar. Es que son tantos, pero en realidad son los que tengo porque he estado hablando con ellos también y siento reciprocidad grande con todo esto que está pasando. Mira, siempre hay maestros del derecho en todo este tema. Yo diría, yo sí te diría mi primer gran maestro del derecho a aduanero que es el doctor Marco Antonio Osorio Chirino. A ver que dijera un poquito qué es lo que está pasando en las aduanas venezolanas, cómo ve el desarrollo del derecho a aduanero venezolano. que es mi profesión primigenia. Siempre ejercí derecho a aduanero toda la vida y pues la vida de vino en que seamos extranjeristas. eso es lo que hay. Pero sí, el doctor Osorio podría dar una visión súper interesante sobre todo el tema de lo que es el derecho a aduanero venezolano. Lo que es un tema bastante árido. Muy interesante. Se van a matar mis colegas venezolanas habiendo tantas mujeres excelentes abogadas pero fueron las primeras Roberto, he de confesar que me vinieron a la mente no menos queridas las demás, evidentemente. Y para los otros 0800 infierno entonces llamamos a Carlos Escarra. Mira, de más está decirle que esta es su casa también. Vamos a ver esos programas. Mira, me van a tener ahí bastante un jueves fastidiándolos para asusarlos con temas interesantes y más... A veces ahorco a carrero en directo. Que no, que no, coño, que no. Nos discutimos y nos peleamos. Pasa nada. Ah, pero es bueno porque hace más dinámico la actividad. Es un programa de verdad y sin guiones. Decirte, Roberto, gracias por la invitación, todo el éxito del mundo, todas las bendiciones de Dios Todopoderoso, que Dios te libre de todo mal y peligro como le digo yo a toda mi gente, a toda la familia, a toda nuestra gente allá en Venezuela que, bueno, soy creyente a ultranza y necesitan en nuestro país mucha oración y mucha venezolaneidad. Para ellos todo y para ti la bendición de Dios Todopoderoso. Dale, chao. A ti, a ti, puedo decirte, amigo, nos seguimos viendo. Claro que sí. Gracias, Roberto. Dale, chao. Fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.